Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Armando Argueta en un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a subir. Como el tema de la canción dice, es la canción para ejecutar más fácil en la flauta. Es una canción que solo tiene tres notas y son las notas con las que nosotros aprendemos a ejecutar flauta. La nota sí, aquí tapar un orificio, la nota la, tapar dos orificios y la nota sol, tapar tres orificios. Solo esas tres notas lleva la canción y solo tiene cuatro frases. Así que es sumamente fácil. Es una canción que se la puede aprender un niño como una persona adulta y es muy buena. La recomiendo para que vayan tomando digitación, un poco de velocidad, que eso es lo que más cuesta en la flauta. Entonces, como les dije, la primera frase lleva es si la sola, si, si, si. Es si la sola, si, si, si. Repito. Segunda línea es la, 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 si, si, si. Tres veces la, tres veces si. Como es la misma nota, la vamos a cortar soplando. Soplando. Tercera frase es lo mismo del principio. Si, la, sol, la, si, si, si. Es lo mismo. Y el final es la, la, si, la, sol, la, la, si, la, sol. Esa canción es la melodía de una, creo que es caricatura, que se llama María Tenía un Corderito. Es de eso. El final es la, la, si, la, sol, es. Y luego la repetimos toda. La voy a ejecutar toda desde el principio. Ven, es sumamente fácil. Yo digo que es muy apropiada para, para todas las personas que están aprendiendo a ejecutar la flauta. Así que, yo no me la sabía. La subí porque me la pidió un amigo. Un amigo, un, un niño, un jovencito de acá de la comunidad donde yo vivo. Me habló de esta ocasión, no la conocía. Yo la busqué, me la aprendí. La verdad es que es muy fácil. Se la pueden aprender en unos 20 minutos. Los invito a que la aprendan y me dejen en los comentarios en cuánto tiempo se la aprendieron. Me placería mucho conocer esa parte. Saber en cuánto tiempo se la aprendieron es muy fácil. Pero bueno, se los dejo como tarea. Invitándolos siempre a que le den me gusta a los videos. Que los compartan con sus amigos. Que los compartan en sus redes sociales. Compartan estos videos en todas sus redes sociales. Para que otras personas puedan conocer de Armando Argueta y su flauta. ¿Verdad? Y por supuesto invitándolos a que activen la campanita de notificaciones. Para que puedan recibir cada video que yo subo directamente en su escritorio. Voy a dejar las notas en la descripción, en la caja de descripción. Para que puedan verlas de igual manera. Y que puedan aprendérsela lo más rápido posible. Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Saludos, bendiciones.